Música Han caído las primeras lluvias en el departamento de Estelí y la defensa civil está realizando visitas a los lugares o puntos más vulnerables a desastres naturales En Estelí se cuentan con 34 puntos críticos ¿A qué nos referimos con 34 puntos críticos? Son 34 barrios que están asentados sobre las reveras del río Estelí y del San Juan de los Cedros En este particular nosotros hemos comenzado a hacer un trabajo con las estructuras municipales ¿En qué sentido? En el sentido de prepararlas para responder ante las situaciones que puedan generar las precipitaciones Estructuralmente la Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de Estelí está construyendo un complejo adicional que se llama Vía Cuba Ahí con este complejo adicional se pretende reubicar o reasentar a todas esas familias de los 34 barrios que te digo que están asentados sobre las riberas del río Estelí y del San Juan de los Cedros para reducir puntos críticos ¿Qué pasa en este particular? Año con año nosotros estamos viendo la misma situación y es debido a eso Mientras nosotros tomemos una medida estructural que en este caso tiene que ser estructural no vamos a reducir estos puntos críticos El mayor Aldo Martín Mendieta, jefe de la defensa civil en este departamento dijo que se han reunido con las autoridades de los seis municipios estelianos para actualizar los planes preventivos Nosotros aquí como sección departamental de defensa civil elaboramos un plan que se llama plan de acompañamiento a los comités territoriales para la protección, mitigación y atención de desastres del departamento de Estelí Es un plan que se está aplicando en los seis municipios es decir, en San Juan de Limay, Condega, Pueblo Nuevo, la Trinidad, San Nicolás y el propio Estelí como cabecera municipal y a la vez como cabecera departamental La temática que se le está dando a estos comités municipales está relacionada en principio a los aspectos jurídicos, legales que fortalecen el trabajo de prevención, mitigación y atención de desastres a través de la ley 337 y su reglamento Por otra parte también se le está dando a conocer el comportamiento del primer subperiodivioso mayo-julio que ya estableció en ITER y por otro lado se le están dando temas de planificación de la respuesta ¿Qué contienen estos temas de planificación de la respuesta? Son temas que están relacionados a la apertura y activación de albergues temporales al cálculo de suministro humanitario al cálculo de la capacidad real de los albergues temporales al seguimiento y monitoreo de los fenómenos meteorológicos a la definición o determinación de los estados de alerta que se pueden decretar desde el nivel municipal según la ley 337 evaluaciones de daño y al final todo aquello que está relacionado con las fuerzas y medios que tiene que tener el municipio para poder responder ante las situaciones que se puedan presentar desde el punto de vista de los procesos de inundación o de los fenómenos de inestabilidad de ladera como son deslizamientos, deslaves y derrumbe En el departamento de Estelí existen varios puntos vulnerables a inundaciones y deslaves de tierra por tal razón es importante que las nuevas autoridades municipales y la misma población sepan qué hacer ante cualquier posible situación de emergencia para todo noticias les informó Marcos Muñoz